Buenos días a tu audiencia, buenos días a todos. Bueno, activar sigue, activar misiones. También todos los sublemos son activar, por la presentación de activar. Nosotros nos toca activar Iguazú, por referencia a nuestra ciudad. Que van dentro de Juntos por el Campo. Claro, es la alianza que siempre se armó con el PRO, los radicales, y activar. Bueno, Pedro, estás candidato a concejal, entonces ya falta poco. ¿Cómo está yendo esta campaña? Cuéntenos un poquito más. Bueno, nuestra campaña va muy bien. Militancia a full en los barrios. Haciendo la entrega de nuestros votos, porque ya quedan pocos días. Buena aceptación de la gente. Y además, vamos presentando a medida que nos pregunta qué es nuestro proyecto. Vamos presentando día a día nuestro proyecto, persona a persona, como para interiorizar un poquito de lo que nosotros queremos hacer por Iguazú. Nuestro proyecto principal es la creación de cooperativas. ¿Qué es lo que hace falta para sumar un poquito a la falta de trabajo? Por la pandemia, por una falta de capacitación de la gente. Por medio de las cooperativas vamos a capacitar, tanto en la agricultura familiar, después en la creación de una cooperativa de trabajo para taxis, remises, que también por medio de ellos se pueden gestionar muchas cosas. Como, por ejemplo, abratar los costos en la adquisición de vehículos, también en la adquisición de una planta de gas natural comprimido, como lo tiene Posada, Posada lo tiene por medio de una cooperativa de taxis y remises. Bueno, nosotros vamos, en forma general, vamos copiando algo para beneficiar a nuestro pueblo. Y otra cosa era la creación de una cooperativa de luz, agua y servicio. Que queremos involucrar a la gente, no queremos dejarla de lado. Porque la mayoría de la cooperativa lo va a manejar un sector, no. La cooperativa lo va a administrar la gente, con su voto cada dos años. Esa es la ventaja. Como hay en otros lugares. Como hay en otros lugares. En el mundo también existe cooperativa. Tenemos nuestro país vecino, Brasil, que tiene cooperativa de taxi y eso funciona. Y por qué nosotros no podemos dar la función de una cooperativa para que realmente sea económico y tenga beneficios propios como remolque, lavaderos, de auto. Y eso beneficia mucho al taxista y a la población. Bueno, la gente de Iguazú tiene otra opción. Los que quieren votar algo nuevo, los que quieren votar por, bueno, distintas opciones que usted la está presentando. Usted va de la mano con Germán Quisca, candidato a diputado provincial y como referente, Pedrito Puerta. Pedro Puerta, nuestro referente joven, Pedrito, ya todo el mundo lo conoce. Germán también es uno de los militantes más antiguos de Activar. Y yo acá en Iguazú como candidato a concejal dentro de la línea de Activar. ¡Gracias!